Hola, yo soy la mujer de Drácula, la condesa Leticia González de Drácula y usted está viendo el TV Show. Ay, ay perdón, mi marido me dio un beso. Amigos, como sabemos han salido una serie de juegos de video muy populares porque la gente puede tocar un instrumento a ritmo de su música favorita, de su grupo favorito. Nosotros pues tenemos la versión criolla de uno de estos juegos. ¡Qué frío hace aquí! ¿No tienen frío ustedes? Ah, pero ustedes están bebiendo whisky y yo estoy trabajando aquí. Señores, vamos a ver la versión criolla de uno de estos juegos de video que yo estoy seguro que va a pegar más que cualquiera, dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡We're a Hero! ¡Qué juego más heavy! Este segmento es auspiciado por las morcillas de Doña Gregoria con más sangre por pulgada que cualquier otra morcilla. Las morcillas de Doña Gregoria. Los vampiros se la comen media cruda, pero usted la puede freír hasta que se ponga bien prieta. Las morcillas de Doña Gregoria. A continuación... El segmento de la televisión de Doña Gregoria. ¡Esto me trae Papo! ¡Papo! ¡Papo! ¡Saludos, amigos! ¡Qué bueno que estamos aquí en la televidencia televisiva de la televisión! De nuevo con su amigo Papo de Papos Manufacturing, Antraketing and Distributing y de Top Company, señoras y señores. Este es su amigo Papo. Papo no solamente vende cosas. Papo inventa cosas. Papo llena las necesidades que usted tiene y las que no tiene. Efectivamente. Y me encuentro, como siempre, con la belleza de las Puppets. ¡Buenas, Puppets! ¡Hola, Papo! ¡Vamos con nuestro primer producto de hoy! ¿Tiene usted un bebé recién nacido y no puede descansar porque usted es la que amamanta a Arnillo? ¡Pues no se preocupe, Doña! ¡Que Papo le tiene la solución! ¡Son los papipechos de Papo! ¡Los papipechos de Papo! Son unos pechos artificiales diseñados por científicos de la NASA que le permiten también al padre del baby alimentar a la criatura sin que el niño extrañe a su mamá. ¡Fuérmase tranquila! Que cuando el bebé se despierte hambriento, ¡es papi que viene al rescate! ¡Son los papipechos de Papo! ¡Es muy fácil! Papi se los coloca como si fuera un brasier femenino. ¡Igualito! Se pone el muchachito al frente y lo alimenta como si fuera su mamá. ¡Los papipechos de Papo! Para conseguirlos sencillamente, llámeme al 1-800-DAME-DESO-PAPO. En inglés, for those English-American-speaking people, el 1-800-GIMI-SOMO-DAS-PAPO. Y en el internet, el www.taskarakatiskistaskatiskistaskarakatiskist.com, taskarakatiskistaskatiskistaskarakatiskist.net, taskarakatiskistaskatiskistaskarakatiskist.org, y todos los taskatiskistaskatis que los tengo registrado yo. ¡Vamos con el próximo producto! ¿Es usted de la gente que cuando se pone nervioso o nerviosa, se come las uñas? Comerse las uñas es considerado por muchos como algo negativo. Pero Papo, o sea yo, le tiene la solución. Son los Papos Uñas Snacks. Los Papos Uñas Snacks. Son unas uñas postizas hechas de un material comestible, para que la próxima vez que se ponga nervioso o nerviosa y quiera comerse las uñas, será con sabores que le encantan, como queso, tocino, cherry o chocolate. Son los Papos Uñas Snacks. Los Papos Uñas Snacks. Solamente 19.99, si me llama ahora mismo a este maldito número que le he dado a mis reyes ya. ¡Vamos a pasar con el próximo producto! Hay veces que uno para ahorrar dinero trae almuerzo de la casa, pero pocas veces se lo puede comer calientito. Pero no se preocupe porque Papo le tiene la solución. Es el Papos Pocket Microwave. Papos Pocket Microwave. Es un horno de microondas que cabe en su bolsillo y usted lo lleva consigo. ¡Sí! ¡Rimo! ¡Caliente su comida favorita en el Papos Pocket Microwave! ¡Papos Pocket Microwave! ¡Puede calentar hot dogs! ¡Hot dogs! ¡Espagueti de lata! ¡Espagueti de lata! ¡La leche del niño! ¡La leche del niño! ¡Y hasta puede hacer su snack favorito! ¡Popcorn! ¡Popcorn! ¡Es el Papos Pocket Microwave! ¡Papos Pocket Microwave! ¡Solamente 19.99 multiplicado 7 veces! Y me llamo ahora mismo a 1-800-DAPDESO, Papo! ¡One is on dragimi, somos das Papo! Y en el Internet ¡Ertascaracatisquis, tascaracatisquis, tascaracatisquis.com! ¡Ertascaracatisquis, tascaracatisquis, tascaracatisquis.net! ¡Ertascaracatisquis, tascaracatisquis, tascaracatisquis.org! Y todos los tascaracatisquis, tascaracatisquis, tascaracatisquis que usted encuentra en el Internet son míos. Será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡A nombre de Papo Malofaterin, Traqueterin Company! ¡Adiós, Papet! ¡Adiós, Papo! ¡Hasta la próxima!